¡Suscríbete al canal! Si tienes una cuenta de StarCraft a jugar, nada más abrirla por primera vez e instalártelo, lo tienes todo desconfigurado, se juega fatal en mi opinión, ¿vale? Entonces voy a tratar de hacer un vídeo corto enseñando cómo, de una manera sencilla, puedes tanto ponerte tus hotkeys, si ya eres un usuario de StarCraft, pasártelas de una cuenta antigua a una cuenta nueva de una manera súper fácil, como, por otro lado, las opciones que debes de tocar mínimamente si quieres que el juego no sea horripilante, rollo que no se ven ni las barras de vida ni nada así, ¿vale? Entonces, siempre que tú vayas a empezar a jugar a StarCraft 2, necesitas entrar, lo primero, ¿eh? De verdad, a opciones, normalmente el juego ya te detecta qué tipo de gráfica tienes, yo tengo una 3070 y ya te ajusta más o menos la calidad de los gráficos a lo que necesitas, y tienes que ir pasando un poquito por las siguientes opciones que vamos a ver, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿vale? Para empezar, yo el volumen general me lo suelo bajar bastante, pero eso ya depende de vuestros cascos y de cómo tengáis asignado el volumen en Windows, ¿de acuerdo? Tema de música, si queréis o no queréis por detrás, recordad que no os moleste nada, que no tengáis nada de ruido de fondo, no solo música, sino ruido en plan cualquier cosa que os moleste tenéis que quitarla, ¿vale? La configuración de pantalla, por si jugáis a pantalla completa o lo que sea, ¿vale? Eso está en gráficos, ¿de acuerdo? Yo lo tengo a ventana y entre paréntesis pantalla completa, porque para streamearme es muy cómodo, ¿vale? Pero ponerlo a pantalla completa directamente y no os sueleis tener ningún problema. Y aquí empieza lo importante, ¿eh? Aquí empieza lo importante. Ratón y teclado, ¿vale? En ratón y teclado quitáis la sensibilidad de ratón. Yo esto lo escuché hace mucho tiempo y es lo que siempre le aconsejo a todo el mundo. Salvo que lo tengáis de otra manera, entonces ponerlo como lo tengas en la otra cuenta, yo os aconsejo que la velocidad de ratón a la que tú mueves en Windows sea la misma a la que tú vas a jugar al StarCraft. Y siempre estás entrenando, entre comillas, ¿vale? Siempre estás acostumbrado a cómo se mueve tu ratón. Por lo que la sensibilidad del ratón dentro del juego ni se toca, en mi opinión, ¿vale? Aquí hay diferentes cosas que podemos ir viendo, ¿vale? Por ejemplo, deshabilitar tecla de Windows, eso, creerme, vais aporreando de repente sin querer, le dais a la tecla de Windows y se os sale del juego, ¿vale? Entonces eso, súper útil. Si vuestro teclado ya tiene una función para eso, pues genial, ¿vale? Eh, habilitar zoom con la rueda del ratón, eso podéis dejarlo si queréis. Eh, confinar cursor, cursor inteligente. ¿Esto qué era? Eh, ah, vale, sí. Confinar cursor es, yo lo dejo en inteligente, esto siempre lo dejo así, ¿vale? Significa que cuando tú estás en mitad de una partida, ¿vale? El cursor no puede salirse de la pantalla, aunque estés en modo ventana. Pero yo ahora sí lo puedo sacar y me voy a mi otra pantalla con la que estoy streameando y puedo cliquear en el chat para hablar con vosotros, vuelvo a entrar y veis el cursor, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿de acuerdo? Si vais a jugar con más de una pantalla, si no, os da exactamente igual, ¿vale? Eh, el resto, esto es importantísimo, absolutamente importante, ¿vale? Estos son los desplazamientos de cámara. Tú puedes desplazar la cámara moviendo hacia los lados y arrastrando, como que empujas con el ratón y te mueves en tu visión de la cámara. Puedes hacerlo con un clic de una tecla, la que sea, que normalmente de forma predeterminada es la rueda del ratón. Cuando tú la aprietas, no la giras, la aprietas, la tercera rueda del ratón, ¿no? La tercera tecla del ratón. Se te mueve, ¿no? Es como que coges la cámara y la puedes mover. Y hay otra velocidad, que no recuerdo ahora cuál es, de las tres, que es la del minimapa, me parece, ¿no? Que lo puedes como mover de otra manera. No, perdón, con las teclas, con las teclas. El minimapa es otra cosa. Con las teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? También puedes mover el minimapa. La cámara, perdón, es de todas esas maneras. Entonces, yo esto siempre lo tengo ajustado más o menos al 50 y tanto, 60, ¿vale? Un poquito más rápido de lo que viene de base. O un poquito más incluso, ¿vale? 60 y tantos. Pero bueno, eso ya lo podéis tocar a vuestro gusto y placer, ¿vale? Podéis invertir arrastre. No os lo recomiendo. Panorámica inteligente tampoco lo suelo tocar. Juego. Mostrar alertas. Con esta opción activada se mostrarán las alertas del juego al lado izquierdo de la pantalla. Yo no lo tengo, ¿vale? Me parece que es como spam que me manda el juego que yo no lo necesito, ¿vale? Esto de la derecha es muy importante. Ahora seguimos por la izquierda. Mostrar barras de vida de unidad. Yo lo tengo en siempre. Punto. Quiero ver mis barras todo el rato y las del rival todo el rato. Para ver qué unidades están heridas, qué unidades están o no con escudo, porque soy protos especialmente, todo eso, ¿vale? Grupos de control. Control. Esto lo podéis dejar como queráis, ¿vale? Normal, ocultos, se puede hacer clic, no se puede asignar. Esto es para cuando estáis en mitad de una partida, encima de vuestro tablero de unidades, os sale qué cosas tenéis en el control 1, en el control 2, en el control 3, y tú puedes o no hacer clic en esos grupos de control, ¿vale? Entonces, yo normalmente lo tengo puesto en no se puede hacer clic, pero quiero que se vea. Eso significa que si yo estoy moviendo el ratón muy rápido y hago clic en uno de esos botoncitos, no cambio de grupo de control sin querer, ¿vale? Por lo que estoy todo el rato de manera continuada, por lo que de esta manera no cometo errores de misclick, de que por un milímetro he clickeado donde no quería, ¿vale? Mostrar indicador de voladores. Vale, siempre, también. El indicador de voladores es una línea, ¿de acuerdo? Que aparece en las unidades voladoras y que conecta con el suelo. Esto es importantísimo, ponerlo en siempre, ¿vale? ¿Por qué es importantísimo? Porque las unidades voladoras engañan a nivel visual, porque sabéis que el Starcraft, como muchos juegos, tiene un 2D y medio. Es un juego que tú juegas en 2D, pero tiene un cierto 3D. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú en el mapa a lo mejor estás viendo la unidad voladora aquí, pero si quieres cliquear en ella, por ejemplo, con una tormenta, y quieres que la tormenta le haga daño a esas mutas que están volando, tienes que tirar la Storm aquí, no encima del dibujo de las mutas, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque realmente tú tiras la Storm sobre el suelo y las mutas están volando sobre esta superficie, pero por el enfoque de la cámara, por el ángulo de la cámara, ¿vale? Tú estás viendo las cosas un poco de esta manera. Están volando aquí, pero realmente el suelo está sobre esta parte. Es difícil de explicar, pero es muy importante, porque con este indicador de voladores lo pones en siempre, y tú, siempre, valga la redundancia, vas a saber sobre qué parte del suelo está volando. Una medivac, una muta, y sabes dónde blinquear, tirar tus skills, tu fungal como Zerg, todo, ¿vale? Entonces, el indicador de voladores, para mí, en siempre. Para mí la cuadrícula es útil. Son los cuadraditos para saber dónde construir los edificios, ¿vale? Mostrar siempre el estado del trabajador. Cuando esté activo, el número actual y el ideal de trabajadores siempre aparecerá sobre los geysers de Bespen o tal, tal, tal. Esto es útil, ¿vale? Esto es una cosa que metieron en Heart of the Swarm, me parece, o Legacy of the Void, ¿vale? Esto es el numerito ese que te aparece encima del nexo, encima de tu gas, para saber que lo tienes saturado con el número correcto. 3 en el gas, 16 en los nexos, ¿vale? Habilitar cuadro de mando siempre. Entonces, esto lo podéis dejar más o menos así, yo creo, ¿eh? Mostrar indicador de orden actual, eso también está bien. Seleccionar todas las larvas, ¿vale? Es un botón para la selección de larvas. Permitir seleccionar unidades enemigas. Esto, ese click que acabo de hacer, por alguna razón viene desseleccionado en el StarCraft. Y a mí, cada vez que cambio de cuenta y no tiene eso, me da un ictus, ¿vale? No puedes hacer click en las unidades enemigas. No puedes ver cuánta vida tienen, ni las mejoras, no puedes cliquear ni edificios ni nada. Es una locura. Entonces, eso es obligatorio también, ¿vale? Los puntos de experiencia los quito, ¿vale? Para que no haya mucho ruido visual. Y restaurar ventana, ¿esto qué era? Cuando está habilitado, StarCraft 2 puede restaurar de forma automática la ventana minimizada al producirse eventos importantes. Solo acceder... Esto también lo podéis quitar si queréis. A priori no vas a minimizar en mitad de una partida, ¿vale? Bien. Esto, esta parte de aquí, de las más importantes de todo el juego, ¿vale? Cuando vayáis a empezar a jugar. Colores. Vale. Yo, porque soy así de friki, tengo la intensidad siempre a tope, que es como te viene de forma predeterminada, ¿de acuerdo? Esto os lo recomiendo un montón. Para que elijáis el color que os gusta y se vea más cantoso y tal. Pero además, a mí, en opinión personal, te ayuda a distinguir tus unidades de las del rival por color. Yo sí os recomiendo, ¿vale? Que cambiéis un poquito los colores. Tú puedes jugar con tu color favorito, ¿vale? Pero siempre para el color hostil, el color rival, intenta elegir un color que sea muy diferente al color que tú juegas. Para que no se te mezcle, para que sea fácil, sobre todo en el mirror, ¿no? Sobre todo protos contra protos, terran contra terran, que no veas una unidad y pienses que es la tuya y parece una chorrada, pero es importante. Color de minimapa, ¿vale? Yo, mi color de minimapa siempre, o verde o este azul clarito de aquí, ¿vale? Colores así muy... ¿Para qué? Para que destaquen mucho con el hostil, que lo solemos tener en rojo. Tu color es el que tú ves, no en el minimapa, sino en el momento. Por ejemplo, naranja, que es mi favorito, por ejemplo. El del aliado, pues suele estar en amarillo, eso me da un poco igual. Color neutral también me da un poco igual, ¿vale? Colores de tu minimapa, perdón, perdón, eso lo he cambiado. Sí, color de tu minimapa. Ah, para daltónicos. Lo de daltónicos a priori, si no tenéis ese modo activado, ¿vale? Modo para daltónicos, ¿vale? Eso no hace falta que lo activéis y esto de la derecha no hay que tocarlo. Mostrar la barra de vida con color de equipo, yo no lo suelo tener, hay gente que sí. Habilitar texturas de color de equipos adicionales, ¿vale? Cuando está habilitado, utiliza texturas de color de equipo adicional para los efectos de las unidades seleccionadas. A mí me gusta. Por ejemplo, el rayito de recolección de minerales es naranja en vez de ser de otro color. Cosas así, ¿vale? También lo marco. Y me ayuda a distinguir cosas y me gusta que el juego se vea muy naranja porque es mi color favorito, ¿vale? Esto puede parecer una chorrada pero sobre todo que el minimapa rojo-azul, por ejemplo, se vea súper diferente para ver los drops, para ver las cosas, ¿vale? Y tu color, pues el favorito que tengas y ya está. En social, por ejemplo, sí que quitaría lo de que no os puedan susurrar en mitad de la partida y todo eso, ¿vale? Tampoco hay mucho más. Puedes quitar el filtro adulto para que si te ponen un cacáculo pedopis salga en pantalla. Si no, te salen las típicas letras, ¿vale? Te lo suprime. No me acuerdo ahora de cómo se dice. Muchas gracias por ese follow, Usani. Mostrar marca de tiempo. ¿Esto qué es? Cuando está habilitado se muestran marcas de tiempo en el chat. Eso me da igual. Unirse a canales al entrar. Eso también me da igual. Ponerlo como queráis. Mostrar canales de Blizzard. Mostrar canales de chat. Esto es todo el social, ¿vale? Privacidad, aquí. Permitir recepción de invitaciones solo de amigos, ¿vale? Por si no queréis que os inviten a partida continuamente personas que no están en vuestra lista de amigos. Permitir recepción de mensajes solo de amigos. Lo mismo. Si no queréis que os molesten y queréis jugar en modo autista no os pueden susurrar si tenéis esto activado. Aparecer como ocupado mientras se juega. Yo esto siempre lo pongo, ¿vale? Así no te pueden estar susurrando y se escucha y te aparece en pantalla y te distraen, ¿de acuerdo? Lo de jugadores cerca de ti me da igual. Eh, idioma y región lo normal observadores y repetición también me da igual y con esto podríais entrar a jugar sin problemas. Y ahora viene la parte depende de vosotros más o menos importante. Atajos, ¿vale? Yo, como persona que lleva mucho tiempo y la mayoría de los que lleváis mucho tiempo jugando tengo atajos personalizados, ¿vale? Es decir, yo tengo mi propio archivo que modifica los atajos, ¿vale? El cómo se hacen clics o qué letras tienes que usar para hacer clic en ciertas habilidades unidades, edificios, etc. Por lo que, ¿vale? De esto sí que hicimos un vídeo algún día. Eh, si nunca habéis jugado StarCraft y este vídeo lo estáis viendo para setear la cuenta como primera vez eh, ya haremos un vídeo aunque ya lo hay, ¿vale? De hecho es el vídeo más visto de mi canal si clitáis por visitas es el vídeo más visto de mi canal, ¿vale? Lo podéis ver pero ya haremos otro vídeo un poquito más avanzado de este tema Eh, podéis modificarlas una a una en esta pantallita de la derecha Aquí lo que yo os voy a explicar es si ya tenéis ¿vale? Si ya tenéis un un archivo de de atajos ¿vale? O sea, si ya habéis creado aquí crear perfil ese botón habéis creado un perfil lo habéis llamado como os ha salido de las narices ¿vale? Eso es un archivo .txt un archivo de texto básico que se ha generado en vuestra carpeta donde tenéis instalado el StarCraft Podéis recuperarlo de un sitio y meterlo en otra cuenta y no tenéis que volver a cliquear todas las unidades una a una ¿vale? Para hacer eso lo ideal y para no tener que buscar ¿quieres reiniciar ahora? Eh, sí vamos a reiniciar mientras os explico ahora ¿vale? Vamos a reiniciar básicamente porque si no no se me cambian todas las cosas ¿de acuerdo? y luego entras a la partida y no ha servido de nada casi todo lo que has cambiado Lo que tenemos que hacer para no irte tú a buscar ay, ¿dónde instalé el StarCraft? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo encuentro? Pues fijaros que gilipollez ¿vale? Le dais a repeticiones aquí repeticiones y estos tres botoncitos de arriba aquí hay uno que pone mostrar el explorador le das ¿vale? aquí donde estás en replays le das y se te abre automáticamente tu explorador en Windows ¿vale? con la carpeta ¿vale? voy a hacerlo otra vez perdonad que he cliqueado donde no quería con la carpeta donde están las replays aquí si tú vas subiendo estás dentro de la carpeta de replays que está dentro de multiplayer ¿vale? que está dentro de una carpeta que se llama replays que está dentro de aquí ¿vale? de estas cositas y tú puedes ir subiendo y tú puedes ir entrando estas son todas las cuentas con las que he jugado alguna vez en mi ¿vale? ¿no? entonces aquí creo que por aquí me parece que se crea luego un archivo que se llama atajos y tal entonces si tenéis otra cuenta con la que juguéis que estará por aquí tú puedes entrar en una de esas cuentas tendrás creada se ha creado sola ¿eh? una carpeta que se llama hotkeys coges copias vuelves a salir y aquí vuelves a entrar en esta ¿vale? nuevo carpeta hotkeys entras copias y se acabó si ahora no sé si había que reiniciar ¿vale? ahora mismo lo comprobamos entras a opciones atajos ahí está protosito ya lo tengo se acabó no hay que hacer más ¿vale? veros el vídeo las veces que necesitéis es entro a través de mi cuenta por replays echo para atrás hasta encontrar la otra cuenta me meto en hotkeys copio el txt y me vuelvo a donde estaba antes se acabó ¿vale? podéis fijaros en todo el momento parando el vídeo en la dirección que yo tengo todo el rato opuesta en la carpeta ¿vale? no hay que hacer nada más protosito aceptar aceptar y ahora aquí ya tengo debería de tener si he elegido la cuenta buena que no lo sé ¿vale? deberíamos de tener ya ¿vale? si por ejemplo el blink está en la R perfecto ¿vale? en la R si lo tengo bien hecho ¿vale? aceptar ¿vale? y con eso pues ya estaríamos preparados ¿vale? para jugar con una cuenta en StarCraft yo os recomiendo que hagáis esto siempre antes de de empezar a jugar cualquier partida porque os vais a frustrar un montón vais a pensar joder yo he visto el stream de esta persona pero a mí no me sale siempre siempre seguir estos pequeños pasos al principio ¿vale? colocar las opciones de forma cómoda para vosotros y tener alguna hotkey o la que ya tuvierais o las que os vayáis a poner para eso tenemos otro vídeo sobre hotkeys, atajos y rapid fire y cámaras ¿vale? os las arregláis un poquito más o menos ¿vale? y ya está yo copio y pego toda la carpeta y se me pasan las bueno también es verdad claro podéis hacer lo que ha dicho Luis más cómodo copias todo y a tomar por culo vale me parece bien pero bueno yo he sido más quirúrgico ¿vale? yo he ido directamente a por el archivo pero lo podéis hacer si lo podéis hacer y con esto sí sonido 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 Gracias.